Voy a hacer uso de la palabra, por mientras, convencional Teresa Marinovich. Hemos decidido, señora Presidente, hacer entrega de nuestro sueldo a contar de ahora. No es un acto de caridad, es un acto de justicia. Entendemos que otros no pueden hacerlo por razones particulares, nos parece bien, pero sí pueden y deben condenar el despilfarro. También podían y debían ofrecer un texto decente, no lo han hecho. Como es obvio, después de lo ocurrido con Rojas Vade y estas donaciones secretas, y con el ministro Jackson y sus autodonaciones, es que haremos esta entrega de manera pública. El tema de fondo es que este proceso ha costado millones, se siguen gastando millones, es plata de todos los chilenos, y no hay derecho a hacer lo que han hecho ustedes, a echar en el tarro de la basura la oportunidad de haber escrito un texto. No hay más palabras pedidas sobre observaciones de la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario. Avanzamos al punto 2. Entrando en el objeto de esta sesión, corresponde...